Arre, arre hermoso corcel guaycho Que ahí va, Dancito de Espinares Y la agrupación musical Guapocanas de Espinares Hermoso corcel es mi guaycho Compañero de Merida Anca redonda, pecho ancho Testigo de mis aventuras Porco pepas, asapipas Pirapas, apases, chayay Papantapas, huayjontapas Tupacatermas, chayay Cuando estoy frente a enemigo De jinetes asesinos Cuando estoy frente a enemigo De cuatreros a vigero Es que hay yaquiza y arispa Enfrentamos y ganamos Casi casi hemos caído De las garras de cobarde De par de garancitos Un saludo de sentimiento y de corazón Para su hija Sara Estrella y Gala Quispe Darwin Tadeo, Huachacataco Y su querida hija Yandy Tartiana ¡Eso sí! ¡Eso sí! De las ferias de Bersantel Santo Toland y Alatuarca Representamos y ganamos De la prosa de elegancia ¡Qué lindo baila Cerralichas Incitando a la gente! Con gallardía nos llevamos Palmo tíos de la afición Dos, tres días he brindado Con mis amigos de la afición Te siento inquieto mi huaicho Por dos miradas he rehincho Chicas ya llantas hoy hay cua Y anachaitas jampiciane Tu cuyo los parecocoso Tus potancas te esperan Lindo caballito Huachito su tío Tu tapas puchampas Pusca por el vacío No jare por ti jaj No jare por ti jaj No jare por ti jaj Jare por ti quipas Y anay bariposa Pusca Un afectuoso saludo Para el profesor Tadeo Ocha Cabellino Y su querida esposa Eulogia está con lupo Para espinar